La siguiente carrera serán los 1.500 en categoría masculina y está el tiempo a batir el poder de Nurre y Morselli, el récord del mundo 3'34'16 y mucha atención puesto que la carrera está ese dorsal 39, Moses y Kip Tanui El cruzmarquista mundial de 3.000 metros en pista cubierta y de 3.000 y 3.000 obstáculos al aire libre Una auténtica joya del medio fondo internacional que debe ser el futuro dominador de toda la gama de distancias que van desde el 1.500 hasta el 5.000 Y quién sabe si más adelante vamos a prestar atención a esta carrera, también está Manuel Pancorbo que este invierno ha decidido no preparar específicamente los mundiales de Toronto y de momento Alberto García del equipo Larios, primera liebre en acción en una carrera en la que el objetivo es acercarse a los 3'35 y dejarlo todo en manos de Moses Kip Tanui y repito, dorsal 39 que figura ahora en cuarta posición En segundo lugar, Diarra, el francés de origen senegalés que hará las labores de segunda liebre Tercero es Andrés Martínez, el pamplón atletismo En cuarto lugar, figura el gran favorito, Moses Kip Tanui Y por detrás, Manuel Martínez y Manuel Pancorbo Esos son los atletas y el orden en los primeros metros Moses Kip Tanui Han tomado, perdón, Carlos, una excesiva ventaja Los dos hombres que van haciendo el liebre y su trabajo va a servir de bien poco Sí, la verdad es que se han ido demasiado lejos Ahora ha progresado Pancorbo y se ha colocado a espaldas de Moses Kip Tanui Un hombre de 21 años que en las dos últimas temporadas Ha dominado por completo el panorama atlético en este tipo de distancias Salvo los Juegos Olímpicos Donde una lesión le impidió participar Y proclamarse como hubiera sido el resultado lógico Campeón Olímpico de 3.000 obstáculos Sin novedad, en los primeros lugares Cuando se van a cubrir los primeros 800 metros 1'58, es decir, 2 segundos por encima de lo previsto El tiempo de paso establecido por Alberto García Ahora ha quedado Diarra en primer lugar Segundo Martínez Tercero Kip Tanui En cuarto lugar Manolo Pancorbo Y la quinta plaza para el veterano Joseph Chesire Joseph Chesire, cuarto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y Barcelona Con un lapso de tiempo de 8 años Atleta de una longevidad excepcional Que sigue, a pesar de tener 35 años En primer plano del atletismo internacional Vamos a ver las dos últimas vueltas de la carrera Sigue Diarra en primer lugar Martínez, ahora reacciona a Moses Kip Tanui Ahí está el ataque del plusmanguista mundial de los 3.000 metros Chesire que también ha progresado y se coloca por detrás de Pancorbo Pancorbo ha tenido una temporada bastante gris en invierno Con tan solo una marca de 3.50 y 2.17 Perdió además por escasos centésimas El encuentro exagorante París Última vuelta para los cuatro primeros La carrera prácticamente Y no dice lo contrario Pancorbo En manos de Moses Kip Tanui Vean el cambio que ha hecho ya en la recta De enfrente el keniano Kip Tanui primero Pancorbo segundo Chesire tercero El cambio ahora del fienense Vamos a ver si cambia Pancorbo Lo va a conseguir Pancorbo que va a ganar Y Pancorbo que obtiene una de sus mejores victorias En el campo internacional Al batir a Moses Kip Tanui Que se ha despistado en los últimos metros Magnífico Manolo Pancorbo Con el tiempo de 3.41.90 Que es marca española del año 3.41.90 Mejor marca española de la temporada Y este es el sprint final de Pancorbo Que suele acabar bien Como se impone a un Moses Kip Tanui Que eso sí Acababa de venir de Nueva York Donde participó en los campeonatos de Estados Unidos Y con suerte bastante discreta Puesto que allí participó en los 3 kilómetros Y acabó en cuarta posición Final demoledor de Pancorbo Y victoria española También en esta distancia Con 3.41.90 Y vamos a ver Si el ruso Maxim Tarasov Se convierte en el tercer hombre Capaz de sobrepasar los 6 metros En la presente temporada Ya lo consiguieron Gataulín y Gupta La tercera tentativa ahora Para Maxim Tarasov Ya solo él y Sergei Gupta Quedan en competición Y un último intento Sobre 6.01 Para el saltador ruso Ya hecho ese espectacular Nulo Queda por tanto Fuera de competición Y el solitario ya Segre más de 6 metros Sergei Gupta Probablemente pondrá ya 6.16 Tentará el record del mundo Puesto que lleva 3 saltos 2 sobre 5.71 Y 1 sobre 5.91 Y lógicamente ya no estará Para perder más tiempo Y Sergei Gupta pedirá 6 metros y 16 centímetros Ya 10 los récords en el mundo Que se han batido Dos de ellos Los ha conseguido Sergei Gupta Que hoy a buen seguro Intentará irse A esos 6.16 Como mínimo Ahora en efecto se confirma Gupta va a saltar 6.16 Va a intentarlo al menos Y nos vamos a la línea de salida De la prueba de los 200 metros femeninos Con la presencia destacada Por la calle número 4 De la doble campeona olímpica En barcelona En barcelona En 254% En 255 La van a acompañar La campeona de España Mireia Ruiz Por la calle número 1 Por la 2 Cristina Castro Por la 3 La rusa Galina Machuvina Por la calle número 4 La ya mencionada Van Torrance Por la 5 La plusmarquista nacional Sandra Mayers Y por la calle número 6 Anelia Nuneva Sandra Mayers Que esta temporada Se ha dedicado más A los 400 metros Donde consiguió El campeonato de España En esta misma pista El pasado fin de semana A pesar de todo Sigue manteniendo En su plusmarca nacional En 22.81 Van Torrance Ha corrido este año En 23.03 Todo listo ya Y salida válida Una buena salida La de Sandra Mayers Que lleva a sus espaldas Ni más ni menos Que a Gwen Torrance Toma la compensación Sandra Mayers Anelia Nuneva Ahora se iguala con ella Gwen Torrance Que va a entrar Con ventaja En la línea De llegada La segunda plaza Para Galina Malchulina Gwen Torrance Que se hace Con el triunfo En 22.85 La tercera plaza Para Sandra Mayers La segunda Para Galina Malchulina Vamos a esperar El tiempo oficial De Sandra Mayers Que ha estado Muy cerca De los 23 segundos Y 20 centésimas 22.85 El tiempo De la vencedora Gwen Torrance Lejos de los 21.87 Que Merlenote Estableció En Liebén Como Récord del mundo En el caso Ha mejorado su marca La segunda plaza La segunda plaza La segunda plaza Gracias.